Voy buscando mi camino, voy marcando mi destino Tú me subes a la gloria o me visitas al infierno En lo bueno y en lo malo, en la noche o en el día Tú me quieres o me odias, da igual si soy malo o bueno ¿Cómo quieres que te entiendan si me invitas al olvido? Por mis penas estoy a las de la pared y en tu cuarto oscuro No me digas más lo que tengo que hacer Por mi tiempo libre y mi felicidad en tu tablón de anuncios No me digas más lo que tengo que hacer Ya no entiendo a tus consejos, no me digas cómo he de vivir Mientras quemas hoy tu vida entre retratos y recuerdos Apareces con tu traje de pizza ¿Qué dinero que te ha dado lo de la fotografía? ¿Cómo quieres que te entiendan si me dejas mal herido? Por mis penas estoy a las de la pared y en tu cuarto oscuro No me digas más lo que tengo que hacer Por mi tiempo libre y mi felicidad en tu tablón de anuncios No me digas más lo que tengo que hacer No me digas más lo que tengo que hacer Por mi tiempo libre y mi felicidad en tu tablón de anuncios No me digas más lo que tengo que hacer Por mi tiempo libre y mi felicidad en tu tablón de anuncios Por mi tiempo libre y mi felicidad en tu tablón de anuncios No me digas más lo que tengo que hacer Gracias.